En el marco del Bicentenario Naval, me dirijo a los profesionales, oficiales de la Reserva Naval, con admiración y gratitud. En primer lugar, por su invaluable aporte al crecimiento de nuestra Armada Bicentenaria. Constituye igualmente un gran honor contar con su compromiso y dedicación, ya que han contribuido en gran medida al progreso de las comunidades que están presentes en nuestras áreas de responsabilidad marítima, fluviales, costeras, terrestres e insulares, a través de campañas y jornadas de acción integral, proyectos productivos, educativos, ambientales y culturales, así como también la aplicación de su conocimiento y experiencias que han beneficiado a comunidades en el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía y el Caribe colombiano. Ustedes son un ejemplo de patriotismo, solidaridad y vocación de servicio. Como profesionales, oficiales de la Reserva Naval son parte fundamental de los 200 años de historia de la Armada de Colombia. Los invito a que sigan dando todo por la patria. Juntos seguiremos trabajando por el bienestar, la seguridad y la paz en los territorios, porque navegando para la vida y el desarrollo de los colombianos, protegemos el azul de la bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!